¿Qué tal amigos, amigas? Vamos con la increíble última hora. Un padre desesperado, eso es lo que le pasa a Rodolfo Sancho. Evidentemente yo creo que en este caso todos entendemos que Rodolfo Sancho quiere a su hijo y que lo quiere evidentemente fuera de la cárcel, independientemente de lo que haya hecho, que evidentemente pues sabe que está mal, ¿no? Pero vamos allá porque es que parece ser que le habría dado un abrazo a los letrados de la familia Arrieta, es decir, a los defensores de Edwin Arrieta les habría pedido de nuevo, ¿no? De algún modo disculpas por todo lo que está sucediendo y lo único que quiere es a su hijo lo antes posible con él fuera, ¿no? Se ha derrumbado en uno de los descansos, se ha acercado a ello y al final ha habido un abrazo. No se ha desvelado qué es lo que han hablado, no podemos imaginar más o menos qué es lo que podrían haber hablado. Creo que nos podemos hacer una ligera idea de qué podemos hacer. No sé, es tan duro mi hijo, pues tal y cual, en fin, me puedo imaginar, ¿no? Como padre desesperado que quiere que su hijo pues no acabe en la cárcel, ¿no? Bueno, vamos allá, tanto esto como una última hora que tenemos, la vamos a ver ahora. Rodolfo Sancho, según Semana, se rompe el abrazo que ha recibido de los abogados de Edwin Arrieta. El padre de Daniel Sancho se ha venido abajo con los letrados que quieren que su hijo no salga de prisión por el presunto asesinato de Edwin Arrieta. Evidentemente entendemos que los abogados de Edwin Arrieta solamente están buscando justicia para su defendido, en este caso fallecido y asesinado, Edwin. La segunda sesión del juicio de Daniel Sancho en Tailandia daba comienzo el miércoles 10 de abril con alguna que otra filtración. Fijaros que esto nos llega día 11 de abril, ayer no se sabía nada de esto al respecto y ha sido hoy cuando ha salido, en torno a las 2 de la tarde, que ha salido esta información. Esto a pesar del blindaje extremo y las férreas medidas de seguridad que acorralan a los asistentes, de acuerdo con varios testigos presentes en la sala, la actitud del hijo de Rodolfo Sancho está resultando del todo llamativa e incluso chulesca. está enfocado en demostrar su inocencia como autor del asesinato de Edwin Arrieta, que él mismo confesó hace 8 meses, y decir y recalcar que alguien que entiende tanto y que pasó por algo parecido, salvando la distancia de que no estamos hablando del mismo caso, no se le imputaba un delito de dar calibre a Yuji, la ex-mujer de Fran Cuesta, de Fran de la Jungla, pues en este caso lo dejó bastante claro en el hormiguero, que esta actitud no le va a favorecer nada, o sea, ni todo el ruido mediático que se está haciendo, y muchísimo menos que se le falte, ya lo dijo, que no se le falte el respeto ni a la justicia tailandesa ni a la policía tailandesa, porque al final ellos son muy cerrados con su cultura, con sus normas, con sus leyes, es una forma de entender la vida distinta a la que tenemos en España, y evidentemente lo único que están haciendo es, bueno, dir su propia tumba, llamámoslo así de algún modo. Bueno, el joven ha vuelto a aparecer con grilletes en pies y manos, una estampa a la que en España no estamos acostumbrados, y que está teniendo un gran efecto en Rodolfo Sancho y Silvio Bronchalo, el padre del cocinero ha acudido a los juzgados de Cosa Mui, donde al contrario que el día anterior ha subido el tono y ha tenido un encontronazo con los periodistas ahí presentes, bueno, esto es información de ayer que ha salido hoy, lo de ayer sí lo vimos, lo pudimos ver, pero lo que no sabíamos era lo del abrazo, que nos ha dejado un poco atónitos, ¿no? Que lo entiendo, o sea, ahora que lo cuentan y tal, lo entiendo, pero sí que es raro que no es lo normal, ¿no? Bueno, la llamativa actitud de Rodolfo Sancho con la prensa sobrepasado por las circunstancias, aunque también os digo una cosa, y aquí sí que estoy a favor de lo que ha dicho Rodolfo Sancho, una cosa es que esté sobrepasado por las circunstancias, pero él ha venido con el mejor tono posible con la prensa, lo único que pasa es que, claro, sí, se le meten en el hotel, lo persiguen con motos, que casi tiene un accidente, y luego se le meten en el hotel para saber qué habitación está, o sea, ya eso me parece inamentable, una cosa es querer informar a pie de la corte y otra cosa es perseguirlo, yo creo que, aparte, que allí está penado, es que allí está penado, en Tailandia, ¿no? Ni se le puede grabar ni se le puede fotografiar. Bueno, fueron seis horas de sesión en los que Daniel Sancho volvió a interpretar a los cuatro testigos propuestos por la fiscalía que desfilaron durante el segundo día de su mediático juicio en suelo tailandés. El cocinero estuvo acompañado un día más por su padre Rodolfo Sancho, que se sentaba justo detrás de él como claro signo de apoyo. La madre del acusado, Silvia Bronchalo, también estuvo presente después de desvelarse el alarmante motivo por el que no había acudido al juicio de su hijo hasta ese momento. Bueno, que no se sentía bien, se sentía indispuesta, estaba muy agobiada, imaginamos que estrés, ansiedad, le ha venido todo un poco grande, ¿no? A la salida de la cita, con la justicia de Daniel Sancho, Rodolfo Sancho se encaraba con los reporteros. Bueno, no voy a repetir esto porque realmente esto ya lo sabemos y vamos al turrón. El padre Rodolfo Sancho se rompe con quienes quieren que su hijo no salga de prisión. Momentos antes de ese desencuentro, de ese desencuentro, Rodolfo Sancho se derrumbaba con los abogados de Edwin Arrieta decididos a que Daniel Sancho no salga de prisión de por vida y mucho menos que cumpla la condena en España en caso de ser declarado culpable ha sido Beatriz Urriarte, la joven abogada de la familia Arrieta que triunfa en televisión, quien ha relatado este episodio vivido con el actor del zorro durante su intervención en el programa Tardear. Según su testimonio, el madrileño se ha acercado donde estaban ella y el otro, letrado de la familia, aprovechando uno de sus descansos de la segunda jornada y tras mantener una charla, se ha venido abajo la conversación me la quedo para mí decía la letrada porque son cosas privadas pero sí diré que le hemos dado un abrazo. O sea, que habría salido incluso de ella o de ellos, ¿no? El abrazo a Rodolfo Sancho viendo que se había venido abajo nos imaginamos que llorando y que lamento profundamente como todo esto está afectando a este padre que él, Rodolfo, no tiene nada que ver con lo que ha hecho Daniel, evidentemente, ¿no? ha confesado a Urriarte visiblemente tocada por el estado en el que ha visto al padre del cocinero. Ha venido a saludarnos y transmitirnos su pesar por la víctima y por toda... Esto también lo ha dicho en el documental. Bueno, ya lo dijo en su momento a la prensa hace varios meses en agosto. Lo ha vuelto a recalcar incluso obteniendo más información de cómo sucedió, que siente muchísimo lo que ha sucedido. Y por toda la situación que estamos viviendo, ha sido un detalle muy humano que agradecemos. Rodolfo Sancho, no como el hijo, que está muy a la defensiva. Está pasando, Rodolfo Sancho, el peor momento de su vida. Sentenciaba a la abogada española de la parte acusadora, quien no ha dudado en alabar la actitud de la expareja de Silvia Bronchalo al tiempo que ha dejado caer la precaria situación anímica en la que se encuentra. El juicio de su hijo, sin duda, le está pasando factura como no podía ser de otra forma. Daniel Sancho se juega a su futuro y una posible pena de muerte o cadena perpuesto. Aquí no estamos hablando de cualquier cosa. O quitarle la vida o de por vida en la cárcel. Yo no sé qué preferiría, sinceramente, si me dieran a elegir. Si se demuestra que efectivamente asesinó al cirujano colombiano de forma premeditada, que allí, pues, es lo que hay ahora mismo. Sería la pena de muerte, ¿no? La complicada situación de Silvia Bronchalo, bueno, básicamente que lo estaría pasando bastante mal. Se le ha juntado la denuncia a Rodolfo Sancho por haberla gritado dicho loca y demás por teléfono y, bueno, un poco el estrés y la ansiedad de ver a su hijo, bueno, a punto al borde de una decisión tan dura y tan drástica, ¿no? Dicho esto, pasamos a una noticia de vamos a ver de esta mañana y que me ha llamado mucho la atención. Lo he estado viendo también leyendo un Twitter. El juez responde a Daniel Sancho tras una de sus preguntas. Muchas de las alas, muchos de las alas sabemos para qué usó los cuchillos. O sea, lo dijo claro, lo dijo claro Frank Cuesta esta semana en El Hormiguero. Dijo que perfectamente sabía la justicia tailandesa lo que van a dictaminar, simplemente que esto es un mero trámite y tienen claro desde el principio qué es lo que ha pasado. Lo que pasa es que hay que formalizarlo todo, tienen que ir los testigos, pero que lo tienen clarísimo. El propio juez le decía, ¿no? Muchos de las alas sabemos para qué usó los cuchillos, como de diciéndole déjate la historia, ¿no? Que no estamos en España. Un elemento más de condena en el futuro de Daniel Sancho. Los policías han sido contundentes como lo han sido en toda la investigación. Perdón, que me he extendido mucho. Álvaro, cuéntanos. Muchas cosas que contar, Joaquín, pero antes déjame que le ponga en contexto a los espectadores de vamos a ver un par de detalles para que sepan cómo funciona la justicia aquí en Tailandia. Ayer Daniel Sancho se levanta en mitad de esa sala y le pregunta, sabemos que puede intervenir, y le pregunta a la dueña de ese establecimiento que le vendió en su día los cuchillos y las sierras. Le pregunta, ¿puedes confirmar que esos cuchillos únicamente son para cortar cocos? Y antes de contestar la testigo le interrumpe el juez. Y el juez lo que le dice, Daniel, esa pregunta es improcedente porque muchos de esta sala conocemos para qué utilizaste esos cuchillos. Eso lo dice el juez. O sea, el juez lo que está evitando es que haga un circo ya no solo mediático fuera, que también se está haciendo, sino que dentro de la sala no se pierda el tiempo con preguntas que ya se sabe la respuesta, ¿no? Digámoslo así. Y el segundo detalle es que los testigos que vienen aquí a Tailandia a declarar en la corte reciben una compensación de unos 500 bahts, aproximadamente, unos 12 euros. Son un par de pinceladas para conocer cómo de diferente lo hablábamos durante estos meses es la justicia aquí en Tailandia con respecto a España. Así es. Dos, se le está complicando mucho, Joaquín, lo decías tú muy bien, las cosas para Daniel Sancho en estas últimas horas. Tema de traductor. Ayer Daniel Sancho se levanta otra vez enfadado y se queja ante el tribunal de que la traductora proporcionada por la corte tailandesa al español no está ejecutando una buena traducción. Entonces le pide permiso al juez para que esas labores la desempeñe la traductora de Rodolfo Sancho. ¿Qué ocurre? Que esta traductora traduce al inglés. Por lo tanto, Daniel Sancho está aceptando ese idioma para escuchar todo lo que se habla en esa sala. La estrategia, ya lo hemos contado, la estrategia o una de las estrategias de Marcos García Montes es declarar la nulidad de todo el proceso porque precisamente en su confesión en agosto no se respetaron sus derechos y entre otras cosas dice que no se le proporcionó un traductor al español. Curioso que acepta que se le traduzca en inglés en el juzgado pero se quiere basar Marcos García Montes en la nulidad del proceso hasta la primera vez que ya estuvo presente su abogado tailandés con Daniel Sancho por primera vez y demás pero todo lo anterior lo que no había ni fiscal ni abogado ni juez ni nada delante lo quiere anular porque estaban traduciéndole ni estaban hablando en inglés estaban hablando en inglés y claro se ha podido perder alguna conversación alguna interpretación algo que dice que es de inglés de turista decía Marcos García Montes cuando lo hemos visto hablar perfectamente que tanto entendía la perfección súper ligero como que respondía súper ligero o sea se ve que era fluido pero curioso que ahora en los juicios sí acepta el inglés no le gustaba la traductora en español y ha preferido la del inglés curioso entonces la pregunta es entendía perfectamente el inglés claro lo entiende exigió una traducción al español le advirtieron a Daniel que se estaba contradiciendo con respecto a esa línea de defensa wow y tercera cuestión gran error de los dos policías hoy vino uno de los agentes que fue el encargado de mirar cámara por cámara todas esas 28 cámaras de la isla de Copangán que finalmente terminaron con la incriminación de Daniel Sancho lo tenemos complicado el máximo responsable de la comisaría de Surat Tani uno de los máximos jefes de la investigación que ha sido par con palabras pero es verdad que en esa comisaría a esa comisaría acudimos el pasado mes de septiembre y ahí nos dijeron nos confesaron que una de las estrategias que habían utilizado es engañar al propio Daniel Sancho para obtener esa confesión vamos a recordarlo bueno aquí terminaría el clip el corte increíble menuda contradicción de Daniel Sancho esto no lo va no lo va a facilitar al final es lo que os he dicho muchas veces el juez no es tonto ha estudiado una carrera y el hecho de que quieran anular una confesión que hizo en su momento porque hablaba en inglés y ahora de repente su traductora natal de español no le gusta como traduce y prefiere la de su padre en inglés hombre que quieres que te diga raro es y ahora de repente el inglés lo entiende perfectamente pues igual que lo hemos visto hablando perfectamente y lo entiende perfectamente pero bueno en fin yo entiendo que son estrategias judiciales creo que ha sido una contradicción enorme y bueno con respecto al padre Rodolfo Sancho entiendo su malestar entiendo entiendo que que esté desesperado por hablar con los abogados y que no sean duros y que a ver que se puede hacer pero ellos están defendiendo a la familia Rieta que hay que recordar que Daniel Sancho en el mejor de los casos en varios años está en la cárcel española y en otros tantos todavía joven siendo joven puede estar viviendo la vida mientras tanto el guiñarrieta no va a volver eso hay que recordarlo mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo y vamos a ver